¿Cómo están queridas amigas, amigos de Concepción TV? Estamos en vivo y en directo con una nueva entrevista a la recta final comenzando otra semana. Último día del mes, empieza octubre y se nos acerca el periodo de elecciones. Más que el periodo, los días de elecciones, el 26 y el 27. Los equipos de campaña ya están desplegados en terreno, ya están haciendo propaganda en la calle. Me imagino que usted ya ha visto las palomas en algunos lugares, algunos autorizados y otros no. Pero bueno, es parte de... Y cada vez queda menos para este proceso eleccionario tan relevante en nuestro país. Seguimos conociendo personajes en nuestro programa. Han venido ya cerca de 40 invitados a este espacio tradicional. La entrevista a la recta final, donde conocemos a fondo a quienes quieren ser gobernadores, consejeros regionales, alcaldes o concejales. En el caso de hoy, vamos a conocer a Alejandro Ortiz, candidato a concejal por Concepción. Alejandro, ¿cómo le va? Bienvenido. Muy buenos días, don Francisco Parra. Buenos días también a todos y todas los y las televidentes. De mi querido Concepción. De su querido Concepción. Alejandro, cuéntenos, ¿usted es un hombre de acá nacido en Concepción o llegó a la ciudad en algún momento de su vida? Yo la verdad que mi eslogan es penquista de siempre. Yo nací en Concepción, estudié en la Escuela San Ignacio en ese tiempo, en el Liceo de Hombre número 2, estudié en la Universidad de Concepción. Mi trayectoria totalmente ha sido en mi querida ciudad de Concepción. Toda la vida. Mi quehacer profesional y también político. ¿Qué parentesco tiene usted con el exalcalde Álvaro Ortiz? O sea, es todo el alcalde todavía. Ah, pero él no va a la reelección. Es alcalde todavía. Con el alcalde Ortiz, su sobrino. Su hermano de José Miguel Ortiz, que cuando yo era chiquitito, nosotros vivíamos en Serrano 673, entre Freire y Maipú. Y he recorrido todos los lugares de Concepción, entre eso la plaza. En la plaza Cruz, mi hermano José Miguel, que tendría, ¿cuánto? 16 años, 17 años, rezaba el mes de María. O María durante el bello mes, etcétera. Y yo siempre la acompañaba, tendría unos 8 años, 9 años. En parte de Concepción. ¿Se parece a don José Miguel? Eso habla muy bien de mí. Y a Álvaro, sí. Oiga, llevar el apellido Ortiz, ¿es un desafío mayor o no? La verdad que el apellido Ortiz, han habido dos, digamos, personajes, podemos decir acá, que mi hermano José Miguel y Álvaro, que yo voy a ser alcalde. El apellido Ortiz, en algún sentido, pesa en contrario, porque si yo quisiera trabajar en la Municipalidad de Concepción, ahí en Ortiz no puedo ingresar. Pero sí trabajé en la Municipalidad de Concepción antes que Álvaro Ortiz. El año 92 fui director de desarrollo comunitario en la Municipalidad de Concepción, cuando recién habíamos recuperado la democracia. Augusto Parra Muñoz era el alcalde y, posteriormente, Eduardo de la Barra Vega. Y yo era el Dideco. Estuve dos años en Dideco. En el año y medio, puedo señalar que hice bastantes acciones y trabajo en comunidad. Y los últimos seis meses me piden que sea candidato a concejal por Concepción y pido los últimos seis meses sin goce sueldo. Es decir, en Dideco estuve año y medio. Y ese año y medio propuse que se creara el Departamento de Jóvenes, de la Mujer y de Medio Ambiente. Posteriormente, en el 92 soy concejal y sigo insistiendo en nuestros tres departamentos. Y se crea el Departamento Joven, que fue el primero en Chile, el de Concepción, el Departamento de Medio Ambiente y el Departamento de la Mujer, entre otras acciones. Perfecto. Alejandro, usted fue militante de la ADC por mucho tiempo. Entré a la democracia cristiana en los años 80, cuando nos inscribíamos en la clandestinidad. Y no teníamos nada que ganar, digamos. Todo lo contrario. Yo era profesor ya, asistente social. Trabajaba como profesor en tres jornadas. Mi mujer también tenía un excelente trabajo. Y fue exonerado muchas veces, pero eso no me importaba. Ya. Empezó a hacer de ser la clandestinidad. Y claro. En plena dictadura. Y que la verdad que independiente... Había que ser valiente. Había que ser valiente. Mira, es que más que valiente tiene que ver... Yo tengo una formación humanista cristiana muy fuerte que fue inculcada por mis curas del Colegio San Ignacio. Por los jesuitas. Y teníamos ahí prácticamente que tener casi voto de pobreza en nuestro andar. Y estar siempre con las clases más necesitadas, digamos. Con las más vulnerables. Y eso lo tengo grabado a fuego, como nos enseñaban. Y también la enseñanza del Padre Gustavo. ¿Usted estudió periodismo también? Yo estudié periodismo hasta el año 1973. En la cual se cierra, digamos, la carrera. Posteriormente, nuevamente doy la prueba. Entro a Servicio Social. Y trabajé mucho en comunidad, organizando gente. Seguí trabajando en comunidad en aquellos años. Y trabajé en lo que es Educación Popular. Y me pareció muy interesante estudiar pedagogía para hacer las cosas mejor. En concreto, soy asistente social y profesor por vocación y por convicción. ¿Se fue de la ADC? Sí. ¿En qué año? Hace varios... como siete años. ¿Por qué? La verdad que este programa, yo creo, es para hacer propuestas hoy día. Sí, pero... No para quejarse en política uno no es que... No, pero... Igual es interesante saber el punto. Porque una diáspora importante. ¿Tiene que ver con el giro a la nueva mayoría o no? Mira, una de las cosas tiene que ver con la primera campaña que tuvo el año 92. Entre paréntesis, yo no quería ser candidato. Porque recién era directo. Y había hecho mucha acción. Entre eso hay un programa que todavía suena... Porque cuando yo me hice cargo, Concepción era Concepción, San Pedro y Chihuayante. Exacto. De tal manera que creé un programa que se llamaba Municipio en tu Barrio. Y recorríamos permanentemente, de lunes a domingo, estos tres lugares de la población comuna. Yo sabía si era concejal, porque sé lo que es ser un concejal. Hay que conocer la ley orgánica municipal. Hay que conocer el PLADECO, el Plan de Desarrollo Comunal. Y cuál es la función del concejal. O sea, yo iba a ser concejal y iba a quedar solo, trabajando. Pero ahí tenía equipo, tenía recursos y podía ser una fortaleza. Bueno, en concreto fui concejal y me fue muy bien. En ese momento, en el 92, le gané a Yekalim Bernice Herberg. Le he ganado a Raúl Zúnico y a Bernardo Aroche. Aquí hay cerca de 13.000. Le ganó a Peces Gordo. ¿Ah? Le ganó a Peces Gordo. Claro. 13.000 votos. Entonces, ya en ese momento empezaron algunos problemas en el partido, de que no siguiera, de que no siguiera. Y fue bastante complejo. En la segunda reelección, que fue en 96, me insistieron que fuera candidato. Iba privilegiado por el partido en Santiago para que fuera candidato por Concepción, por Chihuayante y por San Pedro. Porque en los tres lugares había una impronta. Te puedo señalar que hace poquito tiempo, en Dideco, creé también un programa de cultura, de teatro en toda la Junta de Vecinos. Lucineira va a hablar conmigo. No había un peso en la municipalidad. Me dice, oye, quiero dar a Tres Marías una rosa de Radirigán. Y le dije, mira, es fantástico. Pero no hay un peso. Tengo un equipo, podemos trabajar un año lo que es la Junta de Vecinos. Y le dije, pero sería maravilloso en el sentido que nunca algunos vecinos habían visto que hay rosa. Y al Banco Santander, y me oficiaron con un año. Plata que yo no recibí se traspasa al municipio. Y estuve un año dando Tres Marías una rosa en la Junta de Vecinos. Yo era el productor, estaba encargado que estuviese en los espejos, que hubiese calefacción, etc. O sea, hice muchas cosas en año y medio. Y los últimos seis meses pedí permisos sin goce de sueldo para hacer campaña. Y no me vinieran, digamos, haciendo campaña con los dirigentes, con todo. O sea, que tomaran que mi cargo lo estuve utilizando. Y ahí ya salió del partido. Y ahí salió. Ya. Para ir avanzando. Alejandro, ya vamos a conocer de sus propuestas. Pero usted tiene experiencia, usted fue concejal. Hoy en día cualquier persona se siente con la capacidad de llegar y postular un cargo. Ojo, no estoy diciendo que todos los nuevos en política sean malos políticos porque puede ser gente nueva, con buena idea y bienvenida a la renovación. Pero también hay aquellos que ven llegar a un cargo político, no sé, no sé si por amor al servicio público, por conveniencia económica, qué sé yo, por tener un trabajo más. Y después, cuando estamos ahí, donde las papas queman, la gestión es mediocre. ¿Usted cree que la experiencia en política pesa al momento de elegir a un candidato? Oye, primera cosa. ¿Objetivamente? Voy a hablar objetivamente. El tema de ser concejal significa realmente vincularse y querer mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas. El tema de ser concejal, algunos lo ven políticamente, los que han estado muchos años en política, después lo ven como el primer peldaño en política. Parto por concejal, después por ser caldo, ¿cierto? Exacto. Por ser senador. Y lo tercero tiene que ver, si yo he sido dos, tres o cuatro, ahora por suerte, tres periodos de concejal, lo importante es saber qué logró dentro del consejo. Las atribuciones del concejal son menores, fiscalizar. Son muy limitadas. El apoyo comunal, fiscalizar. Es una labor un poco ingrata. Es una labor un poco ingrata también. Quizás no tan ingrata, pero sí, yo creo, de entrega. O sea, no es por una plaza de un sueldo millonario, o sea, estamos hablando de un alcalde o un jefe de servicio que gana entre 5, 6, 7, 8 o 10 millones. Un concejal mucho menos que eso. Como 800 creo que tengo entendido. O sea, tiene que haber un deseo de aportar a la comunidad. Aportar a la comunidad y que no se vea como el primer escalón político. Y luego tiene que ver con si el alcalde de mi partido decir todo amén. Yo prometo ante estas cámaras que si yo soy elegido concejal no voy a viajar a ningún país del mundo. Hay algunos concejales no van a dar nombres que toman como si fuera algo turístico entrar a una municipalidad. Hay algunos que han gastado 30 millones de pesos. O sea, usted garantiza independencia en su gestión. Independiente de que sea el alcalde Aldo Mardones, por ejemplo, el candidato oficialista, usted va a ser independiente. O sea, mire, primera cosa, yo me identifico con la gente que tiene raigambre en Concepción y que tiene identidad. Y por esa persona yo voy a votar. ¿Te puede decir o no? Con quienes nos veíamos a diario, en el supermercado, en la universidad, cuando estudiamos en la micro, estudiamos en el mismo colegio, tenemos la misma... O sea, yo creo que en política nos conocemos todos. Y para mí estar en un cargo directivo, 5, 10 o 15 años, tiene que ver en función de qué realmente creó de nuevo, qué entregó como persona, etcétera, porque dentro de un marco, digamos, político y de algunas atribuciones, hacer lo que le corresponde muy bien si te pagan sueltos millonarios, yo creo que ni siquiera es para aplaudirlo, tienes que hacerlo muy bien. Pero si tú haces extraordinariamente cosas más allá de lo que te corresponde en bien de la comunidad, yo creo que eso es muy loable. Alejandro, ¿cómo está Concepción en la actualidad, según usted? ¿Cómo? ¿Cómo está la ciudad de Concepción en la actualidad, según usted? ¿Hemos crecido? ¿Podríamos crecer más? ¿Nos hemos estancado? Mira, la verdad que yo voy a opinar en forma muy suave, digamos, respecto a lo que es nuestra ciudad. Primero porque, bueno, hay un familiar dentro de ella, que ha dirigido estos años. Yo creo que se ha avanzado en relación a lo que significan, se ha avanzado también en el contacto con la comunidad, en algunas, por ejemplo, ayer estuve en el Cerro La Pólvora, igual hay algunos avances en casi todas las comunas, digamos, en todos los sectores. Ya. En las comunas. Pero yo creo que se ha dejado de lado lo más principal que tiene que ver el tema de la seguridad. Lo segundo, con lo que significa la gestión de tránsito en nuestra ciudad. Y yo lo planté el año 92, que se limitara el número de departamentos o de pisos del edificio, máximo 10. O sea, ¿para qué ser tan inteligente? O sea, hay ocho más jóvenes que esa es su bandera. Usted ya lo había propuesto en su momento. Pero es una cuestión obvia. Si son las mismas calles, y hace 20 años atrás, se sabía que iba a crecer, con excepción, y se hace un edificio de 40 pisos, van a caer 50 o 100 autos, ¿verdad? Y otro más allá de 30 pisos, 50 autos más. O sea, faltó planificación. Y es la misma, o sea, con la misma infraestructura, o sea, va a ser espantoso. Faltó planificación. Por supuesto, y yo creo que siempre cuando tú estás en un cargo tienes que planificar en corto, mediano y largo plazo. Y si yo soy realmente un servidor público, el que vienes después, independiente, que a mí no me sigan religiendo, tome la aposta el otro. Yo me imagino a futuro, por ejemplo, los autos en 10 años más van a haber autos eléctricos. ¿Qué vamos a hacer con esta gran cantidad de chatarra de autos? No sería para nada. Por ejemplo, yo 20 años atrás soñaba quizás con una ciudad con algunas vías elevadas, en los puntos conflictivos que no se podían, digamos, ampliar o enanchar, como le puedas llamar. El año 92, cuando fui concejal, insistí que de carrera hacia acá, fuesen a lo menos 3 o 4 pistas de carrera y con el cableado subterráneo. Si ustedes miran, carrera hacia acá, el cableado subterráneo. Hay varias cosas. Y se ve una calle muy moderna, despejada. Ahora, ¿por qué quiere llegar de nuevo a ser concejal? Bien, yo quiero llegar de nuevo a ser concejal porque las buenas ideas, y lo que está planteando a veces la gente, entre comillas, común y corriente, en el sentido que tiene sentido común, se han tomado en cuenta. Primero. Lo segundo, que haya realmente el pladeco, el plan de desarrollo comunal, se cumpla, y también en el mediano y largo plazo. Que no haya un pladeco de 4 o 8 años pensando que a los 4 años voy cortando cintas, porque soy el alcalde o alcaldesa, y a los 8 quizás todavía sigo. No, hay que dejar las postas para que los que vienen continúen con ello. Bueno, esa va a ser mi propuesta, y fundamentalmente en el tema de seguridad, en el tema de esta gran ciudad que amamos, los penquistas, que siga siendo una ciudad universitaria, cultural, un error y segura. Sí, lo de la delincuencia es un fenómeno que afecta a todo el país. Concepción no está al margen. Hay otras comunas que están peor, como uno ve San Pedro, Coronel. ¿Cuál es el rol que usted le daría o propondría para mejorar la seguridad municipal, por ejemplo? Porque hay alcaldes que han propuesto policía municipal, y hay otros que el gobierno dice, pero ¿cómo? ¿Qué irresponsable? Mira, los logros de los diferentes alcaldes tienen que ver con la insistencia y las conexiones que tenga con las altas autoridades. Y además, conectarse con los diferentes organismos que tienen que ver con la seguridad. La PDI, Carabineros, ¿por qué no también el Ejército? Etcétera. Además de todo lo que son las policías, que tienen a veces limitadas atribuciones, está también lo que significa la inteligencia artificial. Tú puedes controlar... Término que está muy en boga. Tú puedes controlar con drones, específicamente un sector, pero a través de la inteligencia artificial, si tú lanzas un satélite al espacio, puedes controlar todo el país, desde el tráfico aéreo, marítimo, etc. O sea, están los medios, yo creo, está el conocimiento de tremendos profesionales, y si cuando tú no puedas, no tienes esa capacidad, puedes pedir también intervención de otra agencia internacional y que te cooperen en algunos proyectos. Y está la inteligencia artificial. Yo creo que hay que coordinar todos los que tienen que ver con seguridad y el compromiso también de los ciudadanos. Y además de ello, cada uno tiene que intervenir en esto. El primer agente educativo es la familia. Y eso te marca, o sea, te marca la niñez y la adolescencia. De tal manera que las familias también tienen que contribuir, tienen que comprometerse también la educación en quizás ir reformando los planes y programas. La gente dice, mira, no hay educación cívica. Están equivocados. Lamentablemente. Está la ley 20.911 que tiene que ver con formación ciudadana y derecho humano. Vea la ley 20.911. ¿Pero esa ley es nueva o es antigua? Esa ley es del año 96. Ya, pero yo no la veo en la práctica muchas veces. ¿Qué quiere que le diga? Pero por eso hay instrumentos que hay que aplicar. ¿Los colegios no lo hacen? O no todo, no sé. Mira, ahora, en este momento, el municipio de Concepción no tiene que ver con la administración de los colegios. Tiene que ver con la administración. El servicio, exacto. Pero igual uno puede algo cooperar. O sea, en el sentido de plantear en algunos consejos alguna idea y son tomados por otro. O por último, realmente trabajar también en educación. ¿Por qué no? Usted es un hombre de experiencia que sabe mucho. Delante le comentaba lo de los consejos que a lo mejor era una labor ingrata porque, claro, por una parte están aquellos concejales que son del mismo color político del alcalde, que le llevan el amén. Y por otro lado están aquellos que no son del color político del alcalde y le hacen la vida imposible, entre comillas. Estoy replicando lo que alcaldes se han quejado en cámara o no en cámara los programas que yo por más de 15 años he hecho. ¿Cómo lo va a hacer, Alejandro, para desenvolverse en ese ambiente? Mira, la verdad es que uno... De no sacarse los ojos, pero tampoco ser una persona muy convencible fácilmente. Mira, lo primero yo creo que tiene que ver el servidor público, porque está en un cargo de gobierno. Primero no tiene que ser sectario. Si yo ocupo un cargo, soy director regional de algún servicio, tengo que atender a todo el público que me plantea algunas situaciones sin discriminar por política o religión. Si yo estuve en el Consejo Municipal, la buena idea hay que acogerla. ¿Te comentas algo muy así al pasar igual? Por supuesto. Cuando yo fui concejal, aparecieron con un proyecto alguien de la UDI. Alejandro, queríamos nosotros instalar un colegio de alta tecnología, cuando era Concepción San Pérez de Oriente todavía. Estábamos en algunas cosas. Estábamos recién. Yo le escuché, su propuesta era muy interesante. Y para mí, el tener un colegio técnico era fundamental e importante para esos tiempos, porque la educación rompe los círculos de pobreza. En conjunto nos piden que en San Pedro entreguemos un terreno por 50 años para crear lo que es ahora el SEAT, Centro de Educación de Alta Tecnología. Si yo hubiera sido sectario, digo, no, estos tiempos son de la UDI. Son del ocho lado, claro. Y me decían, mira, si no se instala acá, este proyecto lo vamos a llevar a Brasil. Yo hablé con Eduardo Olavarra, que en ese tiempo era alcalde, y le pareció una excelente idea. Y ahí está el SEAT. ¿Y tú eres sectario? El Liceo SEAT. ¿Ah? El Liceo SEAT. Claro. O el Liceo, ¿eh? Centro de Educación de Alta Tecnología. Lamentablemente, últimamente han habido algunas peleas, pero de estudiantes afuera... Con el contexto que vivimos ahora. Exacto. Yo hace poco estuve viendo algunas cosas en San Pedro de La Paz. Y en un colegio, conversando con los jóvenes, justamente sobre lo que es Formación Sudana y Derecho Humano, la ley de 1911. Y alguien me decía un par de frases, que es brutal para mí. Me decía, profesor, ¿para qué vamos a estudiar? Oye, pero ¿por qué me hice eso? Mire, apenas sabe leer, escribir este. Y anda con un tremendo auto. Pero no está trabajando casi. Mire la señora. Yo tengo que ayudarlo, po. Estamos hablando de los soldaditos que contratan en las poblaciones. Entonces, en general, en las familias se replican las conductas. Ahí está la primera educación. Entonces, para mí, eso señalo. No es solamente el tema del concejal que va a cambiar. No, tenemos que, de alguna manera, influir en la sociedad con los temas que son importantes, porque esto no es solamente las policías. Este es un tema que tiene que ver con la sociedad actual para poder contribuir a cambiar los valores. ¿Se echan de menos los tiempos de la concertación? En los tiempos de la concertación, yo una vez fui director regional de CENSE, el único cargo que ocupé. Y porque en el plan de reconversión laboral faltó un certificado, me lo sacaron de por siempre y lo robé. Y nunca me a un cargo. Lo castigaron. Y conozco que es alguien que nunca le ganó a nadie y con menos cualificación que yo, han ocupado cargo permanentemente. Pero así es la cosa. Sí, pero en torno a la lucha que hay por el sillón alcaldicio, ¿qué opina? ¿Cómo ve a los candidatos y las candidatas? La verdad es que yo no me gusta juzgar. Yo creo que el andar se ve en el tiempo. Obviamente, cada uno tiene las mejores propuestas. Yo tengo mi opinión personal de cada uno. Yo conozco quién es quién de los años 70. Entonces, no es la idea, en este momento, decir este candidato el mejor o que sí. O sea, yo creo que lo importante... Pero ve propuestas interesantes. No sé, el panorama en general, ¿cómo lo ve? No es necesario que dé nombre. O sea, el panorama en general son muy buenas propuestas en general. Los equipos que hay en torno a los candidatos concejales son equipos que también aportan. No es solamente la idea del candidato. No así en una candidatura concejal que uno generalmente anda solito. Porque no es mucho lo que puede aportar. Aparte de ayudar en algunas pequeñas cosas. Y también, obviamente, en la comunidad, como que no hay mucho acercamiento a un candidato concejal. Pero sí, el que es candidato alcalde, que me puede dar una pega. Aquí estamos cosas. Y etcétera. Y te comento. O sea, cuando hablamos de lo que significa la salud de nuestra sociedad, recién hablaba contigo, Yo me acordé de una definición de la OMS, Organismo Mundial de la Salud, en la cual señala que la salud significa un estado integral, emocional, y tiene que ver también con la salud comunitaria, en el fondo. Y no solamente la ausencia de enfermedades. Entonces yo veo que nuestra sociedad está un poco enferma. Y no es solamente culpable la autoridad, sino también nosotros mismos, como padres, como las familias. E insisto, el primer agente educativo en la sociedad es la familia. Y eso es lo que aporta, lo que da una idea. Cuando mi padre me enseña buenas costumbres, yo la estoy siguiendo. Si mi papá trabaja en la construcción, yo quiero también a lo mejor trabajar en la construcción. Y si es el mejor obrero, podemos ser empleado. Si mi papá es abogado, lo más seguro de alguno es abogado. Si mi papá es periodista, a lo mejor un hijo va a ser periodista. Y si mi papá es político, a lo mejor un hijo va a ser político. Así es. ¿Qué opinas del gobierno? ¿Cómo lo ha hecho? ¿El gobierno actual? Complejo, ¿ah? O sea, el tema general del gobierno, yo creo que todos los que ingresan al gobierno, o toman el gobierno, entre comillas, digamos, son electos, tienen las mejores intenciones. El tema tiene que ver en los gobiernos y en cualquier régimen, con lo que significa la experiencia y la teoría. La teoría me entrega a la universidad, ¿verdad? La universidad me enseñó un lugar ideal para hacer clases. Yo hice clases en rural, apenas había una pizarra, no había prácticamente acento, no había nada. Y es importante y fundamental la experiencia que haya profesional y la experiencia política. Quien de repente ingresa porque sacó un título, cree que la sabe toda. Y no, en la vida tenemos nosotros aprendizaje por ensayo y error. Y eso se llama experiencia. De tal manera que si yo tengo experiencia en un determinado cargo y tengo un título habilitante para ese cargo, si yo vengo saliendo recién de la universidad, puede que haya alguien que haya trabajado hoy mismo tres o cuatro años en ese ámbito. Y yo contrataría ese, pues. Y el otro que adquiriera un poquito de experiencia, pues, sí, también. Yo creo que es importante. Alejandro, un último mensaje a los habitantes de Concepción. Queridos vecinos y vecinas de Concepción, soy un pesquista de siempre que me siento identificado y tengo una gran regambre en mi comuna. Yo quiero ser concejal para contribuir a solucionar de alguna manera, de acuerdo a las pocas, digamos, alternativas que tiene el concejal, ayudar a contribuir a solucionar los problemas de los vecinos y vecinas. Soy candidato a concejal por Concepción. Mi letra es R309. Le pido su apoyo y vamos a estar en contacto permanente si soy electo. Muy bien. Muchas gracias, Alejandro Ortiz, candidato a concejal por Concepción, por compartir estos minutos con Concepción TV. Muchas gracias, señor Parra, por la oportunidad y poder, digamos, de alguna manera, dirigirme y conversar con mis queridos vecinos y vecinas de mi Concepción. Nos vemos en un ratito en una nueva entrevista acá en Concepción TV. No se vaya.